¡Suscríbete al canal! Espero que les guste muchísimo, déjame en los comentarios ya mismo cuántos TOTS has conseguido, cuál ha sido el mejor TOTS que te ha salido en un sobre, suscríbete al canal y dale like si te gusta el FS Mobile. Si entramos a la tienda del FS Mobile tenemos este sobre gente que se llama por acá Sobre Premium de 100 del TOTS, es un sobre que nos va a dar 100 jugadores, tiene un costo de 2000 FIFA Points que son aproximadamente 10 dólares más o menos en mi país y solo se puede abrir una vez. Nos va a dar 100 jugadores repartidos de la siguiente manera, un jugador más de 90 hasta 99 de cualquier evento, 10 jugadores más de 85, 18 jugadores más de 80, 30 jugadores más de 75, 36 jugadores más de 65. Y como bonificación tenemos 2 TOTS más de 94 asegurados y 3 TOTS más de 90 gente, o sea en este sobre, aparte de que nos dan 100 jugadores, entre estos nos están dando 5 TOTS, 2 de más de 94 y 3 más de 90. Acá puede salir cualquier cosa y me parece un sobre increíble porque son 100 jugadores, a ver, 100 jugadores en un solo sobre, así que vamos a abrirlo el día de hoy gente con todos los TOTS que saquemos en este video. Vamos a crear un full TOTS, a ver, vamos a gastar 2000 FC Points y acá tenemos 100 jugadores, en el primero creo que nos dan, ¿qué? ¿los 100 jugadores? Sí, creo que acá nos dan los 100 jugadores y después nos dan los TOTS, a ver, Bélgica, Defensa, Company, Company media 91, media 90, era más de 90, media 90. Comenzamos ahí medio flojos, vamos a ver aquí detrás, un total de 100 jugadores, miren lo que es todo esto, acá tenemos, cuidado que entre los jugadores nos salió un TOTS. Ok, ya tenemos nuestro primer TOTS, Saha, Company, Morita, Wey, un montón de jugadores, 86, Limer, 85, Hummels, esto es pura XP, pura XP, cuidado con lo que hay por acá, 87, Makelele, salió un Makelele de 87, ¿qué más hay por acá? Mucha carta básica, Lautaro, Joao Félix, Kimpembe y bueno, 34 jugadores plata y 18 jugadores bronce. Y ahora sí, detrás de esto tenemos, creo que los 6 TOTS, creo que detrás de los 5 TOTS, 3 más de 90 y 2 más de 94, 2 TOTS más de 94, esto puede salir muy bien, puede ser 97, 98, 99, no lo sé, vamos a ver qué es, por favor, algo que sea más de 94, inglés, es de 94, gente. O sea, son 2 más de 94, y creo que los 2 van a ser de 94, no quiero ni ver qué hay detrás, a ver, 3, 2, 1, 94, 94, 93, 92 y 92. No, no se estafaron, no se estafaron, me siento estafado con este sobre, la verdad, me esperaba algo mucho mejor. Pero bueno, esto fue lo que salió, gente, ahí está. Si ustedes lo abren, déjenme en los comentarios qué les salió. Yo no lo recomendaría mucho por mi experiencia, pero quizás alguno lo abrió y le tocó un 98, así que déjenlo en los comentarios a ver qué les salió a ustedes. Ok, en el sobre de la tienda no nos fue tan bien, pero tenemos muchos de estos TOTS de 90 a 93, y creo que podemos abrir este sobre de acá, que también nos da 2 más de 94. Y puede ser algo interesante, así que vamos a darle, gente, nuestro primer sobre, entregamos 6, 2 TOTS más de 94 para el full TOTS, que no sé cómo lo vamos a construir, porque con unas cartas tan horribles que no están saliendo, pero cuidado que camina, camina, gente, y es el delantero de 94, el delantero de 94. Gente, pero qué son estos intercambios, he abierto este intercambio como 80 veces, y siempre me dan lo mismo, ya me ha salido este WANSA y este ROMERO como 85 veces. Vamos a hacerlo la segunda vez, a ver cómo nos va. Segundo intercambio, 2 TOTS, más de 94, hasta 98, que no sea 94, ya un 95, con un 95 estoy feliz, ya no te pido nada más. Español, puede ser Rodri, delantero español. Pst, ¿qué es? 94 de media. No, gente, este es un chiste. Y dos veces, por si no me ha gustado uno, me lo dan dos veces. Ok, 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 dos veces. Y vamos ya con el tercero, porque no voy a botar más jugables haciendo este intercambio. Ok, entregamos 6. Dos más de 94, vamos a ver si toca algo más de 94, o si sencillamente estos intercambios no sirven para nada. Camina, gente, no me espero absolutamente nada, y creo que aún así me voy a decepcionar con White de 94, lateral derecho. Que se los juro que tengo esta carta como 5 veces. White y Miquel Merino. Ok, eso fue lo que nos... Eso fue los TOTS que llevamos hasta el momento. No sé con esta basura qué full vamos a construir. Quizás esto que nos acaba de salir es una señal del destino para que hagamos este intercambio. Y acá nos toque un Vieira, un Daglish, un Haaland. Quizás, gente, quizás. Vamos a pensar qué es esto. Así que tenemos que entregar 4 de 94. Entregamos a Romero. Entregamos a este que lo tengo varias veces. Entregamos un Banza. Y nos van a dar 3. Estamos entregando 4 para recibir 3. No tiene sentido, pero lo vamos a hacer, gente. A ver, que nos toca. 3 TOTS. Más de 94, gente. Desbloqueamos, por favor. Algo al menos que sirva para el full. Al menos algo que sirva para la plantilla. Al menos una posición que no tengamos. Por favor, camina. Algo que no nos haya salido. Algo nuevo. Otra vez White. No. Nah. El silencio invadió todas las casas de Italia. Sobre el campo, Roberto Baggio miraba hacia el suelo con los brazos en jarra. No era una simple imagen de derrota. Es que no da ni rabia ya. La verdad, no da ni rabia. Das como tristeza. Que no sirva de nada hacer esto. Mira. Ah, no. Otra vez. Dos White y un Merino. Último intercambio. Si no me sale acá, no vuelvo a jugar esto en mi vida. Si no me sale algo bueno, no vuelvo a jugar esto. Dos TOTS, más de 94. Por favor, EA. Que esto no sea una estafa. Última vez. Que abro este sobre. Alemán. Defensa. Sin palabras. Sin palabras. 94 y 94. Ok. Con esto no sé qué full vamos a crear. Pero vamos a ver cómo hacemos con esta plantilla. Nos iremos entonces con este equipo de acá. Que tenemos un full bronces. Y vamos a agregar los jugadores TOTS que conseguimos. Al menos tenemos defensa. Creo que es lo único que tenemos. Tenemos como 85 defensas. Uno de ellos es por acá. Incapié en media 95. Lo podemos acompañar de este alemán. O de Romero. No sé. Yo voy a poner de pronto a Romero. Lateral derecho. Benjamin White. Del Arsenal. Que nos salió como 85 veces. En la mitad de la cancha. Bueno, al menos en un medio campo. Uno de ellos es este Odegaard. Que creo que me salió ayer en media 95. Y el otro es Miquel Merino. En media 94. Que el día de hoy nos salió dos veces. De extremo izquierdo tenemos a Alejandro Garnacho. Que también lo conseguimos. Si no saben cómo, vayan a ver el video de ayer. Creo que es de las mejores cartas de este full. Y delanteros. Estos dos desastres. Vanza. Tres de pierna mala. Tres de filigranas. Que es esta basura. Y Rafa Mujica. Español. De un equipo de tercera división. No sé ni qué equipo es. De lateral izquierdo vamos a tener que poner a este man. Porque ya no tenemos más Tots. Estos fueron todos los Tots que conseguimos. Y como ustedes lo están viendo. El equipo este full Tots va quedando así. Tenemos 89 de JRL. 270 millones vale esta plantilla. Creo que todos son intransferibles. Y nos faltan dos posiciones. Un portero y un extremo derecho. Así que vamos a ver si podemos conseguir algo en el mercado. Tenemos la posibilidad de ir por un portero. O por un extremo derecho. Y yo creo que me gustaría más probar un extremo derecho. La verdad. Esas son todas las opciones que hay. La mejor es Salah. De extremo derecho. Es media 96. Está también Saka. Está Alisson como portero. Y Muslera como portero. Así que gente. Tengo las monedas justas. Para ir por el egipcio. 94 millones. Nos quedamos en la pobreza. Y fichamos a Salah. Extremo derecho para la plantilla. Entra el egipcio por la banda derecha. Y la plantilla queda en media. 92. Pero falta un portero. Así que vamos a tener que improvisar con el señor Alisson. Que es el Toti. Que es el Utoti. Pero vamos a agregarlo. Ahora sí. Tenemos extremo derecho. 4 de pierna mala para el egipcio. 4 de filigranas. 105 de ritmo. 99 de tiros. 99 de pases. 105 de regates. Y 85 de físico. Confiamos. Confiamos en Salah. Si a alguien le interesan las estadísticas de Garnacho. 19 añitos. Y ya tiene carta Tots. 4 de pierna mala. Lo único malo de Garnacho. Es el 3 de filigranas. Pero igual me gustó esta carta. Porque es muy rápido. Como ustedes lo pueden ver. Buenos regates. Buenos tiros. Le falta defensa. Pero no importa. Y le falta físico. Pero creo que tampoco le hace mucha falta. En la mitad de la cancha. El noruego. Y no. No es Erling Haaland. Es Martín Odegaard. 3 de pierna mala. 5 de filigranas. Y también tiene muy buenos números. Tiene buenas estadísticas. Alto en ataque. Es un MC bastante ofensivo. En la defensa. Cristian Romero. El argentino. Con 3 de filigranas. Bueno. Es un defensa central. No tiene cabeza de dar con potencia. Pero sí tiene alto en defensa. Así que creo que ahí en defensa va a estar bien. Buena defensa. Buen físico. 96 de fuerza. 100 de agresividad. Y 102 de saltos. Nuestro full touch. El día de hoy queda entonces así. Si quieren que sigamos con el full touch. Y bueno. Lo vayamos mejorando. Obviamente con las mejores cartas. Suscríbete al canal. Dale like a este video. Más de 400 millones. No está tan costosa esta plantilla. Y 95 de JRL. Que nos vamos a ir ya mismo. A poner la prueba en el cara a cara. Otros equipos de la cancha. Vamos con el full touch. Media 95. Vamos a ver el rival que lleva. Lleva una media 92. Así que yo creo que tenemos que ganar. El rival también tiene avanza de delantero centro. Eso hay que ganarlo. Hay que ganarlo. Salah. 100 millones de monedas. Valió la pena pagar 100 millones por este tronco. Por este... A ver. Salah. Salah contra Guerreiro. El rival si está defendiendo o no. Bueno. No sé. Parece que me está ahí aguantando mucho. Quizás tenía el automático. Garnacho para Bansa. Bansa para Rafa. Tranquilos. Dale la vuelta acá a Miquel Merino. Que no sé qué hace aquí. Pero vamos a intentar. No. Se te hizo horrible. Jugamos acá para Bansa. Bitiña juega el rival. Con Wirtz. Bansa también. Ey. Pero ese Bansa qué hace pues. Odegaard. Tranquilos. Perfecto. Garnacho. Ahora sí. Pero por qué hace un pase mal Garnacho. Juega con Sancho el rival. Puede tirar el centro. Puede enganchar el centro. Bien ahí. Alisson bien posicionado. Y salimos con Odegaard. Garnacho. Bansa. Claro que sí. Gente. Miren esta jugada. Traemos todo el equipo hacia el lado de acá. Y Garnacho entra por la otra punta. Totalmente solo para. Y la tapa al portero. No. Y cómo la va a tapar el portero gente. Ese tenía que ser el gol. Recupera bien el ecuatoriano. Incapié desde atrás. Jugamos para Miquel Merino. Pase para este. Están fuera de lugar. Yo creo que estaban fuera de lugar. No estaban fuera de lugar. Gente. Estaban entonces. Arrasen la línea. Porque yo lo vi fuera de lugar. Quiero ver la repetición. A ver si lo muestran desde un lado. A ver. A ver quién lo habilita. Uy sí. La habilita. Parece que este lateral lo habilitó. Pero estaba en la mínima. Bien. Golazo. Golazo. Ganamos. 1 a 0. El rival que juega muy bien con Bansar. La verdad. Regatea bien. Pero no pudo superar nuestra defensa. Ahora sí. Ahora sí. Salah. 100 millones. Salah. 100 millones. Tienes que correr más que Guerreiro. Salah. A ver. Tocamos acá para Salah. Bueno. Bien control de Alon. Pero costó 100 millones. Salah. Tienes que tener mucha más velocidad. Perfecto. Se sigue yendo. Fermín López. El rival tiene a Fermín López. Y Fermín López nos ganó en Redmond. Nah. Vamos acá para el argentino. Sé que se va. Hace una. Hace dos. Se va de otros dos. Evade a los rivales. Sergio Ramos. Tranquilo. Por aquí. No bro. Era por allá. Tranquilo. Tranquilo. Me emocioné mucho. Y la perdí. Por emocionado. Había que definir antes. Pero tenemos tiro libre. Tenemos tiro libre. Bien, 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 bien. Tiro libre. ¿Y quién lo cobra? Salah. ¿Quién es este? Odecar. Recupera acá el argentino Romero. Gente, vamos a hacer un gol con Romero. Vamos a hacer un gol con Romero que regatea mejor que Salah que costó 100 millones. El central Romero regatea mejor que Salah. Excelente Odegaard. Me gustó Odegaard. Rápido en la mitad de la cancha. Me gustó más que Merino. Merino no ha hecho nada. Última. Últimas del partido. Vanza. Eh, pero Vanza. Creo que es el que tiene 3 de pierna mala. Por eso hizo esa bestialidad. Finaliza y lo ganamos por la mínima. La verdad tuvimos bastantes opciones, pero no concretamos. Y con esa plantilla nos despedimos. Espero que les haya gustado mucho el video. Dejan los comentarios de estos que hay acá. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu touch favorito de estos 11 que tenemos? Suscríbete al canal. Dale like. Gracias por verlo. Yo me despido y nos vemos en la próxima.